Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Hasta el momento son los elementos del conjunto Escarlata los que lograron defender su sitio con la victoria que alcanzaron en la carrera del primer encuentro. Es que este choque inaugural de la pelea que presentó tres escenarios distintos al exhibir un empate entre los equipos. Este desarrollo dio como resultado la posición de un celeste en el combate de la pugna máxima de Hexatron o de Star. Justa eliminatoria, donde también competirán dos contendientes cuyo color por ahora es desconocido, pero que pronto con los duelos se definirá el tono y el nombre de estos tres participantes en peligro. Y es que mientras los rojos continúan su ejecución de manera óptima y efectiva que les hace liderar la tabla, azules por su parte persisten en su avance de competencia. Y es que con intentos por mantenerse unidos y así conquistar la batalla que abre el camino a una escena en igualdad de circunstancias, pues en caso de ganar y de superar la permanencia, ambos conjuntos arrancarían la octava semana con el mismo número de integrantes. Pero la pregunta del día de hoy es ¿Quién gana la supervivencia hoy en Hexatron o de Star? Es a través de información difundida por páginas de spoilers que se conoce el posible desenlace de la contienda, donde aparentemente sería la alineación azul quien consiga instalar a un rojo en la siguiente eliminación. Y es que de acuerdo con los datos filtrados, los cuatro representantes celestes de Hexatron o de Star obtendrían el anhelado triunfo para darle vuelta al marcador y así posicionarlo a su favor. Si esta exposición es cierta, un competidor escarlata entraría a los circuitos de la pugna máxima y encararía junto a un componente opuesto el peligro de decir adiós. Adiós. Esto es lo que nos revelan los spoilers. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Siquiera nota? No olviden dejarnos un comentario aquí abajito de cuál es tu equipo favorito y suscribirte a Express Noticias, tu canal.